Y a su nombre, eso, hermano, él se alabanza, escúchalo hermano, hermana Esa canción de ideas Y a su nombre, señor, a la luna Qué bonito Te vamos cantando Y su Déjame llorar Déjame llorar En tus brazos, señor Es caer Déjame llorar Resulta que hermano, hermana Déjame llorar En tus brazos, señor Sólo tú Sólo tú Gracias, señor Gracias, señor Sólo tú Sólo tú Sabes lo que estoy pensando ¿A dónde iré? Si no es de ti Si no es de ti Ya cukra No es de ti Los brazos Ya Sé no es de ti Sáname Sáname Hermanos Sáname corazón Querido hermana Sáname, beso Sáname, beso Sáname, beso Sáname, beso Sáname, beso Sáname, beso Jesús, amor Aleluya Gracias 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 Espíritu Santo Chalas 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 Cristo Cristo Gracias Gracias Hermano Gracias Será con ser Dios Déjame llorar Déjame llorar Déjame llorar En tus brazos, Señor Dicen Dicen No saliste morir Maldadena Déjame llorar Déjame llorar Acompañado Con la grabación Mosecano En tus brazos Déjame llorar Déjame llorar Déjame llorar Déjame llorar Acompañado Con la grabación En tus brazos Déjame llorar Tú sabes lo que estoy pasando Dios, mi amor Vas a pasar a ti Y solo tú Solo tú Dicen Tú sabes lo que estoy pasando Todas de mis horas A ver A dónde iré Si no es a ti Gracias 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 ¿A quién iré? Si no es a ti ¿A quién iré? Sálame 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 el corazón gracias sálame instagram gracias 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 abro bite сыng fais Walter f Y a ver jataché alabamos Jesús Can pasar problemas, can pasar y bailar Sobre Dios, con él Y alabamos nuestro Señor Ay, 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 ay Soy real